El administrador de la CENEL Milagro, Fernando Mosquera, también realizó su rendición de cuentas 2015 de esta institución. Este evento se realizó en el auditorio del GAC Municipal de Milagro, misma que asistieron autoridades locales y provinciales, así como también cientos de ciudadanos. Marcelino Oridueña, Yaguachi, Milagro, El Triunfo, Juján, Comandá. En todos estos sectores son beneficiarios de forma equitativa de los recursos que tiene la CENEL para toda la ciudadanía. Una rendición muy abierta, muy interesante, ya que nos damos cuenta los nuevos proyectos que tiene la CENEL para hacia nosotros los ciudadanos. Y así poderlos impartir nosotros como dirigentes barriales ante nuestros ciudadanos, que son el pueblo en sí que nosotros tratamos con ellos. Le damos gracias a la CENEL porque nuestro sector era un sector muy oscuro e incluso estaba muy lleno de árboles, de mucha vegetación. Hicieron el corte de los árboles que tocaban demasiado los cables principales y cambiaron las iluminarias. También cambiaron lo que son las redes, antes había tres cables, luego lo hicieron de una sola red en donde nadie se podía conectar de una forma clandestina. El funcionario agradeció al gobierno nacional, esto por el apoyo recibido para la empresa. Como decíamos, el gran gestor de los sectores estratégicos, ingeniero Jorge Glass, que con una gran inversión hace posible hoy tener energía limpia de calidad. Estamos entregando a todos los sectores y con el plan que le ha instaurado en todo el país, llevar luminarias para la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Estamos en cada sector, en cada barrio, en cada recinto entregando iluminación, postes, luminarias, cables para el servicio de todos los ciudadanos. Finalmente el funcionario pidió colaboración de los ciudadanos. Estamos con la satisfacción del deber cumplido, falta mucho por hacer, pedimos apoyo ciudadano y como decimos, es una empresa administrada con dineros públicos y pedimos que cada ciudadano sea un coadministrador de esta empresa. Que nos ayuden a repotenciar y saber dónde tenemos que repotenciar, que nos ayuden para que este plan emblemático de las cocinas de inducción pueda llegar a cada uno de los ciudadanos. Desde el Cantón Milagro, provincia del Guayas, Informe Ciudadano, La Patria Grande. Gracias por ver el video.